La idea era poder, desde la creación del proyecto, Virginia Florito y quien la acompaña desde la Fundación Alianzas Estratégicas y quien acompaña el armado, si se quiere, de este proyecto, nos convoca a generar un espacio de reflexión en principio donde podamos mirar para atrás cada una de nuestras prácticas desde cada uno de nuestros lugares de privilegio y poder revisar cuáles son las conductas, digamos, que podemos modificar en pos de también acompañar, si se quiere, la lucha que vienen llevando las compañeras feministas y que tantas conquistas ha generado desde nuestro lugar de hombres, desde nuestro lugar de privilegios poder aportar nuestro grano de arena, si se quiere, para colaborar desde adentro y que las reflexiones y que las conclusiones que podamos tener en este espacio puedan ser replicadas en los diferentes grupos de amigos, de laburo, espacios deportivos y que realmente se genere como una red, se te deja una red, digamos, de nuevas prácticas en pos de poder cambiar un poco esta situación, ¿no? Pero por ahí esas prácticas, seguramente las vivimos todos en algún momento, en mi caso particular, desde mi experiencia siempre las padecí porque siempre fui el que no jugaba al fútbol, siempre fui el que se pintaba las uñas con las fibras, entonces por ahí también era complicado encajar en ese molde en el que supuestamente debíamos encajar todos y por ahí eso genera violencia, genera inseguridad, genera cuestiones que en realidad no deberían, no tendrían que ser así por el simple hecho de ser distinto a lo que se supone que nos dicen que tenemos que ser, ¿no? En principio la Fundación Alianzas Estratégicas tiene su plataforma virtual en Instagram donde se comparten las reflexiones que se hacen desde adentro e inclusive también se comparten otro tipo de material que tiene que ver con la temática y que apunta también a generar un espacio informativo sobre la cuestión y también se comparten cuáles son nuestras posturas personales si se quiere que somos el primer grupo en realidad porque la idea es poder ir generando nuevos grupos que participen de estos encuentros y bueno lo que te contaba es que también comparten nuestras reflexiones a efectos de que también se puede ver el lado personal si se quiere la cuestión y creo que lo rico justamente es poder teorizar desde cada una de nuestras experiencias, me refiero a las experiencias de las personas que participan, no del encuentro y en base a eso poder llevarlo a lo macro y a lo social y a lo colectivo y decir bueno, ¿con esto qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Desde nuestro lugar ¿qué podemos hacer para que esto cambie, esto mejore, esto sea distinto? También dentro del mismo espacio hay un montón de realidades distintas desde cualquier punto de vista lo cual está muy bueno porque también ahí mismo dentro de ese grupito podemos ver cuáles son las diferentes cuestiones o situaciones que nos vemos obligados a pasar por el hecho de ser hombres en los diferentes estratos sociales, en los diferentes ámbitos laborales, diferentes maneras de crecer, diferentes lugares donde se creció y uno puede visualizar de entrada y todo junto como a todos de distintas formas nos afectó exactamente lo mismo, o sea el problema es el mismo lo que surgió es todo distinto y conocer qué surgió del otro me ayuda a entender lo que me pasó a mí y a entender de que justamente todo sale de lo mismo, o sea el problema es el mismo y una vez que detectamos el problema ver cuáles son las alternativas de solución que tenemos al alcance de nuestra mano en principio para poder aportar al cambio.